Música Trabajo en el proyecto de Fundación Telefónica hace dos años. El año pasado teníamos talleres donde venían a buscar a los alumnos y íbamos a la sede que está allí en Movistar y teníamos formadores allí para los niños y teníamos todas las semanas diferentes talleres y tenían los cuartos, quintos y sextos y íbamos rotando en esas instancias. Después tuvimos también talleres acá en la escuela donde venían formadores de allí y hacíamos talleres presenciales acá donde tratábamos diferentes temas. Tuvimos, como en este año por ejemplo, tuvimos los talleres que tenían que ver con las redes sociales, los riesgos, el ciberbullying que fue con lo que más el alumno de sexto se sintió motivado a reflexionar. La metodología fue que traían videos como disparadores para empezar la reflexión, hacían trabajos en equipo y a partir de lo que cada grupo reflexionaba, se hacían puestas en común y después nosotros continuábamos en clase con esa propuesta donde ellos hicieron afiches, los pusieron en la escuela, los mostraron para que todos los compañeros pasaran por allí y pudieran indagar o saber o preguntar sobre qué habían estudiado ellos que eran los más grandes, entonces los más grandes le transmitían a los más chicos y les iban contando qué era lo que habían podido vivenciar y así compartirlo con los más chicos para que no les pasara. Yo hice desde el año pasado, estoy haciendo los cursos virtuales del proyecto de fundación en diferentes áreas, siempre fui invitada por los formadores a hacerlos y a partir del año pasado me conectaba y al principio no sabíamos cómo funcionaban y ellos vinieron expresamente a enseñarnos en la clase, juntábamos varias maestras que estábamos haciéndolo para aprender la dinámica de lo que era un curso virtual y después que lo aprendimos, como ya sabíamos ese formato, solamente era ingresar e ir haciéndolos. Y sí, en cuanto a todo lo que es herramienta virtual y lo que es el trabajo colaborativo y nos dio una cantidad de herramientas a nivel de colectivo porque al haber varios maestros que estábamos haciendo los cursos ya podíamos interactuar mejor y compartíamos, bueno, qué cosas de esos cursos nos iban sirviendo para trabajar con ellos que fundamentalmente al ser nativos digitales utilizar la tecnología en forma permanente.